Quique es el hermano menor de Úrsula y lo que más le gusta es construir juguetes con todo aquello que la gente no quiere. Utiliza todo lo que se encuentra, cajas viejas, botones, trozos de tela, pieza de juguetes rotos. Sus juguetes son tan originales y divertidos que un día su madre le dijo, ¿por qué no vendes en el mercadillo que todos los domingos tiene lugar en la plaza del pueblo estos juguetes? Quique lo hizo y con el dinero que consiguió pudo comprar herramientas y pegamentos y viajar por todo el mundo en busca de nuevas ideas para sus juguetes. A partir de ese día podemos encontrar a Quique cada domingo detrás de su colorido y animado puesto donde se puede leer en letras grandes juguetes reciclados. Quique es muy tímido, tanto que los primeros días de mercadillo apenas vendió nada, ya que él solo no se atrevía a hablar ni a decir nada. Entonces su amiga Úrsula decidió ayudarle y acompañarle siempre en todas las ventas. Los dos gritaban juntos, ¿qué significa? Vendemos juguetes reciclados. Después de una dura jornada vendiendo sin parar y como a Quique le encanta el queso, su hermana le invita a merendar en la tienda de Teófilo y compran su tarta de queso quesada favorita. Es tan quesero que su padre dice que si sigue comiendo tanto queso le crecerán los dientes como a un ratón Quique y Úrsula tienen grandes amigos, se llaman Isabel y Eduardo que son los que le ayudan a buscar nuevos materiales y a recoger el puesto del mercadillo cuando éste finaliza los domingos Quique se encuentra muy a gusto, tan a gusto que sólo escapa de hablar con ellos y siempre que su hermana esté a su lado, ya que él sólo no es capaz Por eso para muchos la voz de Quique es todo un misterio ya que sólo se le escucha cuando habla con Isabel o con Eduardo estando siempre su hermana Úrsula Ahora te toca a ti Primera pregunta ¿Qué le gustaba hacer a Quique? Segunda pregunta ¿Qué montó en la Plaza del Pueblo los domingos? Tercera pregunta ¿Quién le ayudaba a chillar? ¡Vendemos juguetes reciclados! Cuarta pregunta ¿Cuál era su comida favorita? Y quinta y última pregunta ¿Con qué dos amigos hablaba Quique? ¡Fenomenal! Lo habéis hecho fantástico ¡Fenomenal! ¡F Ottawa! Gracias por ver el video.